El Gobierno de Extremadura ha ingresado a los municipios 8 millones de euros correspondientes al último pago del Fondo Regional de Cooperación Municipal del 2012. Como acabo de indicar, el Gobierno de Extremadura acaba de abonar a los ayuntamientos extremeños el último pago del Fondo Regional de Cooperación Municipal del 2012, con un ingreso que asciende aproximadamente a esos 8 millones de euros, en concreto 7.967.139,91 euros. De esa cantidad, 3 millones y medio, aproximadamente 3.498.000 euros, corresponden a entidades locales de la provincia de Cáceres, por un lado, y se destinan a entidades locales de la provincia de Bajos casi 4 millones y medio, exactamente 4.469.112. El esfuerzo realizado para ingresar estos 8 millones de euros, para saldar este fondo con los municipios antes de iniciar marzo, es importante. Hay que reseñar que, tradicionalmente, se está abonando en el primer trimestre, del año siguiente como estamos, pero más bien en marzo. Tenemos adelantado unas fechas al abono de este quinto y último pago del Fondo Regional de Cooperación Municipal. Decía que estos 8 millones de euros, unidos a los 27 millones de euros que se pagaron, se ingresaron en las arcas municipales, a principios de febrero, en los ayuntamientos, demuestra la importancia y el protagonismo que se le da desde el Gobierno de Extremadura al municipalismo y a nuestros ayuntamientos.